El segundo episodio de Panteón Marino Bueno, tras completar el juego nos quedaron muchas incógnitas abiertas Tras completar el episodio 1 de Panteón Marino parece ser que también Espero que en este segundo episodio se aclaren muchas cosas que están todavía pendientes de aclarar Panteón Marino, episodio 2, nueva partida Dice, ¿te gustaría ver un resumen de lo sucedido en Bioshock? Bueno, este es el resumen del primer Bioshock Como yo todavía no lo he traído al canal, lo veo innecesario Trae un resumen de algo que ni siquiera he traído al canal Así que le voy a decir que no Y vamos a empezar con lo que es el DLC en sí Y bueno, antes de nada, antes de que se me olvide Dedicar la serie, me gusta, sabéis que me gusta dedicar las series Y bueno, este en concreto va para el usuario GhostCHC Bueno, porque fue el quien adivinó en esa especie de, digamos, concurso Que propuse la pues extraña comunidad del canal De qué juego se trataba lo que estábamos capturando Así que, dedicada para el amigo GhostCHC Salí, salí, sal No, era tuya, Comstock Elizabeth, lo siento mucho Eso no es cierto Pero vas a hacerlo No, era tuya, Comstock ¿Quién es tu nombre? Elizabeth ¿Por ti, Elizabeth? No, 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 yo no puedo, no puedo aceptarla Yo te lo pido, insisto Oh, gracias Bueno, pues ya tenemos el control, parece ser de Elizabeth Vamos a mirar, estamos en una terracita de un café en París Que chulo, ¿eh? ¿Cómo se va, Elizabeth? Parece que todos nos conocen aquí, ¿eh? Buena jornada Qué chulada el escenario, ¿eh? ¿Cómo se va, Elizabeth? Buenas noches, mademoiselle Elizabeth No es bueno, Elizabeth Qué raro que nos conozcan todo, ¿verdad? Bien, bonjour Seguramente sea un desgarro que ha abierto Elizabeth Y claro, el desgarro que abre ella, todo el mundo la conoce Es su propio mundo A ver qué dicen estas tres marías Buenas noches, mi pequeño trésor, te voy a romper Buenas noches Mira, un gato Una puerta Pero no sé qué te acordás Bueno, vamos afuera Bueno, pues parece que aquí todo es calma y tranquilidad, ¿no? Hasta los niños, ¿eh? Nos conocen La bellera chica americana Buenas noches, mademoiselle Buenas noches ¿Cómo va, Elizabeth? Buenas noches Buenas noches ¿ Si tu vau��as un verre cr copyright con nosotros, Claude? ¿No te no entusiasmas, milagro? No es secreta ¿Es no interácio para un hombre de lo agradecedor a al mismo insects? Como una mujercion inhabita con nosotros Mira, el conejo que sale de la chistera Todos los libros que puede uno desear, que rejonal es A nosotros nos hablan todos en francés y nosotros hablamos en castellano Curioso Todas las puertas por lo que veo están cerradas Esto es solamente un escenario para guardar Bueno, estos son mensajimadas, ¿no? Parece No puedo saltar tampoco, solo puedo moverme ¿Una baguette, mademoiselle? ¿Una baguette? Venga, mira, parece que han hecho A ver el perrito ¿Y este qué pasa? Parece que está borracho el niño Tres gatos, no uno, tres Roquefort, Camembert, Brie de Mox, los mejores quesos ¿Qué tal, chavales, por aquí? No me dejéis pasar ¿No? La verdad es tan la mejor que el hijo ¿No? Si tu quieres, mi hija, hay algo que puede guardar en nuevo ¿No? ¿No, buenas tardes, no? Quiere de Mox... Vamos a ver El ave y la jaula ¿Por qué no las dos? Una niña con un globo Anda, si es Sally La niña que buscaba a Booker En el otro episodio No la cojo, ¿eh? ¿A dónde vas, Sally? No se ha parado la niña Imaginaos que caberan para arriba Para, para ¿Dónde se ha metido? La oficina de Booker ¿Eh? ¿Eh? No fue culpa mía Yo no he hecho nada ¡No! 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 ¡No fue culpa mía! ¡Déjame en paz! ¿Por qué no me dejas de una vez? ¡Lo siento! Lo siento Nunca debí irme Nunca debí haberte dejado allí ¡Es de una vez! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! No es posible. ¡No te entretengas! Solo me estoy divirtiendo un poco. No es un evento deportivo. Dispárale. No hace falta que la tortures. No somos animales. Vale, vale, vale. ¡Suéltala ya! Ahora tranquila, querida. En un minuto todo habrá terminado. Elizabeth, dile que puedes llevarlo de vuelta. ¿Boker? ¿Boker qué? No entiendo que... ¿Cómo? Dí, puedo llevarte de vuelta a Raptur. ¿Qué? Dilo de una vez. ¡Puedo llevarte de vuelta a Raptur! ¡Ey, baja el arma! Dime, ¿qué has dicho sobre Raptur? Puedo llevarte de vuelta a Raptur. ¿Y cómo planeas hacerlo, guapa? ¿Eres una especie de bruja? Suchon. ¿Qué? Dí, Suchon. Suchon. ¿Cómo es que conoces a ese tipo de ojos rasgados? ¿Lo ayudas en el laboratorio? Lo ayudo en el laboratorio. Por si no te has dado cuenta, Andrew Ryan nos ha hundido 5.000 brazas por debajo de su flamante ciudad. ¿Cómo piensa Suchon reflotarnos? ¿Eso queda entre él? Eso queda entre él. Y yo. Y yo. Pero si lo consigo, la niña se viene conmigo. Las Little Sisters valen su peso en oro. Ella no es negociable. Por lo último que sé, en la ciudad están fabricando Little Sisters como rosquillas. Eso no es más que una fantasía que has soñado, guapa. Pero si estás mintiendo, te mataremos mañana. Aquí abajo, no tenemos prisa. Para comunicarnos. Si ves a Suchon, dile... ...que Atlas no se ha olvidado de él. Elisabeth, vamos. Es hora de ponerse en marcha. ¿Buker? ¿Qué? Aquí, en la radio. ¿Tú no eres Buker? Por supuesto que no. ¿Se puede saber en qué me he metido? Yo no dejé huérfana a esa niña ni la secuestré. Pero fue un cebo excepcional, ¿no? Era necesario. ¿De verdad? Sentía todo lo que cada versión de mí sentía. Todo ese conocimiento me... Yo perdí un meñique. Pero esa versión de mí lo perdió todo. Y Comstock... Ese último Comstock creyó que podría evitar su culpabilidad al venir aquí. Lo educaste adecuadamente. Pero entonces, ¿por qué he vuelto? ¿Eh? No recuerdo haber abierto un desgarro para regresar. ¿Y quién eres tú? ¿Eh? Creo que lo descubrirás muy pronto. Bueno, bueno, bueno. Pues parece que empezamos donde terminó justo el primer episodio. En el departamento de juguetes. Pero controlamos a Elizabeth. No a Buker. De hecho, Buker, si os fijáis, en el final de Panteón Marino, un Big Daddy la atravesaba del cuerpo. Ahí se ve. La vida, ¿no? Pero ya sabéis que Bioshock in Film juega con universos alternativos. Y se ven varias versiones de una misma persona. Entonces, bueno. Ya visteis el final del primer juego en sí. Vale, por aquí no puedo salir, ¿no? Por lo que veo. Entonces no tengo que explicaros ya nada a estas alturas. Sal del departamento de juguetes. Vale. Pues vamos por aquí. A ver. No tengo armas. De momento solo me puedo mover. ¿Por la escalera? No, también está bloqueada. Y el cadáver de Buker no me deja trastear con él ni nada. Ahí tampoco, ni nada. Vamos a ver, ¿esto qué es? Escalar escombros. Atlas aparece en el primer Bioshock. Pero no quiero contaros tampoco quién es porque si no sería un spoiler increíble. Tengo que encontrar a ese tal Suchon. Y ni siquiera sé quién es. Aún no. Pero sabes que él es la clave, ¿no? ¿De qué? Me lo preguntas tú, Elizabeth. Ni siquiera estoy aquí. Vale. Se supone que Atlas se comunicará con nosotros a través de la radio. Eso dijo. Vamos a ver. Mira. Ahí hay una puerta que a lo mejor podemos abrir. Vamos a ver escombros. ¿Qué eres? ¿Y cómo sabías qué decir exactamente Atlas? Buena pregunta. Deja que te haga una pregunta. Si haces que eres tú misma, Elizabeth. Me siento rara y más pequeña. No puedo ver las puertas ni lo que hay detrás de ellas. No veo el futuro. Ni siquiera veo ningún desgarro. Dios mío. Aléjate de mí. Buker. No. No. No, por favor. Por favor, no. Te morí aquí. Fui asesinada por ese... ¡Aléjate de mí! Entonces, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo puedo estar muerta en este mundo y seguir...? Mi dedo. ¿Qué soy? No lo entiendo. Yo... Si vamos a terminar en el mismo sitio, deberíamos estar también. ¿Estás siendo irónica? Me ha convencido tu forma de pensar. ¿De veras? Sí. Creo de verdad que se pueden cambiar las cosas, pero las molestias son tantas que a veces me planteo si merece la pena. ¿Qué fatalista? Física. Fatalista. Como Newton. Sobre todo lo que respecta a las manzanas que caen de los árboles, siempre se espachurran contra el suelo. Dejó que la niña se pudriera. ¿Dices que ella es la manzana? Digo que ella no cayó lejos del árbol. Y ahora quiere volver. Debo volver. Necesito arreglar lo que estropee. Volver a donde ella no tiene derecho a estar. Volver a donde no pertenece. ¿No pertenece? Espera, ¿qué quieres decir? ¿Se lo dices tú, hermano, o se lo digo yo? ¿Por qué morí? Existen reglas. Incluso para alguien como tú. Olvidará. Todas las puertas. Y lo que hay detrás de todas. Todas estarán cerradas. Ahora será como todos nosotros. Olvidará el pasado. El presente. El futuro. Apuesto a que ni siquiera recordará esta conversación. Bueno, bueno, bueno. Muchas incógnitas se nos plantean, ¿eh? Vamos a ver. Estás intercambiando omnisencia y cruasanes por muerte y podredumbre. Abandoné a Sally. A su suerte. ¿Y para qué? ¿Para poder castigar a Comstock? Él intentaba ayudarla. Salvarla. Y yo... Si yo no lo arreglo... Todos tenemos una cruz con la que cargar. Pero hay una sutil línea entre una mártir y una loca. Vale. El faro. Los lutes me avisaron de que si volvía aquí me descompondría. Descomponerte. De una superposición cuántica a ser solamente yo. Una qué cuántica. He cambiado, Booker. Nada de desgarros ni conocimiento cósmico. Solo soy una chica normal. Con un meñique normal. Espera. Si... Si no puedo abrir desgarros... Nunca saldré de aquí, ¿verdad? Yo... Yo... Nunca volveré a París. ¿Y tú... Tú solo eres... Eres... ¿Qué eres? ¿Solo fragmentos de mi memoria que me dicen lo que me depara el futuro? Tú decidiste venir aquí, Elizabeth. ¿Sabías lo que eso significaba? En mi opinión, tu única opción es confiar en ti misma. Encuentra a su chón. Vale, tenemos que encontrar esta zona. Estamos bajando. No tengo armas. No tengo armas. No tengo armas. No tengo armas. Ah, saltar también. Ya me hecha a mi. Cuidado que hay esplicas por aquí. Bueno, los esplicas ya sabéis que son los habitantes de la... ¿Crees que no tengo armas que alimentar? Con el Adam, que les ha vuelto locos. Creo que tendré que usar este garfio neumático. Va a quedar hecho un asco. No sé si... Un buen golpe en la cabeza también le puede ir bien. Y será mucho más discreto. Eso no es lo que habrías hecho tú. Yo no soy buque. Solo porque tu padre hiciera algo de una manera no significa que tú debas hacerlo. Recientemente, he estado en una especie de pausa. Será mejor que te acerques sigilosamente. No puede oír lo que está solo en tu cabeza. Bueno, tardará un rato en levantarse. Eso que sigue teniendo la cabeza pegada al cuerpo. Y ahora en adelante esto solo va a ir a peor. Y cuanto peor dependerá de ti. Vale. ¿Hay alguno más? No. Todo esto está despejado, ¿no? Vale. Despacio. No le tengo localizado. Puedes moldearlos de por vida. Estadí. Solo hay uno, ¿no? Henry. Ve por eslacas de etiqueta negra. El malta de 12 años. Discutamos esto como hombres. Henry. Toma. Venga, cojámosle la cantoa. Perfecto. Vamos a ver si hay alguno más por aquí. No. Está despejado. Mira. Esto que son alfombras, ¿no? Aquí, apeladas. Una pelota de baloncesto. Vale. No hay más enemigos, ¿no? Venga, pues abramos la puerta con la ganzúa que hemos cogido. Aprende a forzar cerraduras. Muy bien. Lo que tengo que hacer... Vale. Es fácil. Solo es un cilindro de seis pistones. Pero hay una alarma. Aunque podría serme útil. Vale. Pulsa cuadrado para plantear un pistón neutral y abrir la cerradura. Vale. Perfecto. Hay enemigos por aquí. Hola, niños. Soy Ryan el león. Botiquín. Ah, vale. Los botiquines se usan. Vale. Perfecto. Llena de vida. Caja de caramelos. Muy bien. Vengo con el control bastante distinto, ¿eh? De bucles. Aquí hay que andar con más sigilo. Vale, despacio. Vale. Bien, muéras. Claro. Y aquí no hay armas, claro. Nada. Por ahí. Como dice el dichoso parásito. Todos tenemos que apelotonarnos en su consulta. Recoger ballesta. ¿Seguro que estás lista para usar eso? Es una ballesta. Parece que los birotes liberan una especie de agente narcótico. Seguramente fenciclidina o tiopentato de sodio. Tenían toda clase de libros en mi torre. ¿Cómo crees que siempre sabía qué munición pasarte? Saber no equivale a estar preparada. ¿Por qué no le preguntas a Comstock lo preparada que estaba? La sangre de tu padre corre por tus penas, pero no tiene por qué manchar tus manos. Tú decides. ¿No sabía que rayan el león? Un acercamiento sigiloso es más seguro y efectivo. Sorprenden los enemigos y realizan un ataque cuerpo a cuerpo para noquearlos. Si te detectan, escabullete y no agarra. Que aquellos incapaces de crear siempre robarán a los creadores. ¿Y vuestra empatía? Pregunta Peter el parásito mientras rebuscan tu bolsillo. Vale. ¿Conocéis la palabra? Nos han quedado aquí. ¿Ahora tiene visionario bajo... Hay dos más. Una mujer y un hombre. Mira. Y esos tienen armas. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué nos dice rayan el león sobre la tragedia de los comunes? Dice un palcaño, mi madre. Compartid de... ¿Estás escondido, pequeño? Ch, 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 cuidado. ¿Dónde viven los parásitos? ¿Dónde estás? En los huecos más recónditos. Que no sé dónde está. Vale. Ya te tengo lista. Nada he perdido la fe en ese. Algunos estudiantes se niegan a aprender. Es que no sé... ¿Para dónde se ha ido? Ves a hacer realidad tu potencial y conseguir todo lo que te pertenece. Conformarte con menos es un delito, una obscenidad. En Rapture no hay excusas. Ya, ¿ha visto? Egoísmo, dice Peter el parásito. Interés personal, dice Rayan el león. ¿Por qué combatirlo? No queda. Bien. Para acelerar todas tus armas, manténlas uno para que aparezca el menú de armas. Vale. Vale. Dordipar con el cañón de mano. Esa es que la valla está en plan sigiloso. Hay otro enemigo. Había una mujer y un hombre. La mujer ya me la he quitado en medio. El hombre estará por allí. Vale. Vale. Esto es una especie de buffet o algo así, ¿no? Aquí te sirves tú. ¿Dónde está el hombre que estaba por aquí? Mira. Perfecto. Treve disparos. Horno vacío. Sopa. Anda, mira. Tienes un zapato de mujer. Tienes un zapato de mujer. Mira. Eso es posesión. Dime. Dime que hay por aquí un... Un plasmido. No me digas... Que no lo voy a encontrar. Escritorio registrado. Tiene que haber una botellita por aquí. No. ¿Por dónde he venido yo? ¿Por aquí? Sí. Estaba el ventilador. Vale. Estoy dando un montón de vueltas. No sé muy bien dónde estoy. Ah, vale. He vuelto a salir a la habitación esta. Nada más que la otra vez así por allí. Vale. Aquí tampoco hay nada. Yo creo que no me he dejado nada. Espérate. Ese tiene algo ahí que brilla. Ammonición tranquilizante. Vale. Bueno, venga. Sigamos por aquí. Tiene que ser por aquí. Salida. Mira, Suchon. Es el nombre que me hiciste decirle a Atlas. No entiendo. Al parecer, ese tal Suchon se ha hecho con el restaurante La Aleta de Plata. Es... Es donde estaba el desgarro cuando vine la primera vez a Rapture en busca de Comstock. Antes de que este lugar se convirtiera en una prisión. Pero la primera vez que viniste a Rapture fue en 1960 con Booker. Cuando ahogaste a Sol... Una cosa de un año. Sí, es cierto. Cuando podía ver todas las puertas, todo tenía sentido. Pero ahora... Ahora solo hay confusión. Elizabeth, estás... Estás sangrando. Ahora ya sé lo que se siente. Muy bien. Busquemos a Suchon. La aleta plateada es el lugar por donde empezar. Conozco el camino. La aleta plateada es el lugar por donde empezar. Una ganzúa no se puede afastar de la dura. Por ahí no puedo continuar. Voy a encontrar una ganzúa. Mira. Perfecto. ¿Y desde ahí hasta dónde? Ahí. Perfecto. Muy bien para que no se vea nada. Eso no es más que la depre de los pláspidos, Mary. Tan solo necesitas frenar un poco por las recombinaciones. Antes de que te des cuenta... Me engancho aquí. Recuerda. Un splizer listo es un splizer feliz. Vale. Algo se me escapa. A ver... Por ahí no puedo continuar. Bueno, pues no tengo ganzúa. Vamos a ver si por aquí puedo continuar. También he estado aquí. Justo cuando entré necesitaba... Necesitaba algo que ponerme que fuera más apropiado para Raptor. Me manda para allá. Al restaurante. Pero yo quiero echar un vistazo aquí. No hay enemigos. Solo empleados. No, parece que no hay enemigos. Es una especie de videoclub o algo así, ¿no? Eh, eh, algo. Muy señora mía. He recibido su carta relativa a nuestra línea de plásmidos Mirón y quería responderle brevemente como sigue. ¡Mala suerte! Este es Raptor, señora. Lo que mis clientes hagan con mi producto es asunto de ellos. Si se siente incómoda, siempre puede recubrir de plomo las paredes de su casa. Si lo desea, le puedo dar... Pues he encontrado un plásmido. Se llama Mirón. Ah, me permite ver a través de las paredes. Si la cosa pinta mal, volverme completamente invisible y caer sobre ellos. Ah, mira. ¿Qué gustan estos? Son nuevos. Los encantados presamente. Vale, 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 vale. Estas nuevas canciones son muy personales para mí. Como cartas de amor directas desde mi corazón. Para todos los fans que me han sido fieles. Como tú. Primero que pasen, le enchufo con la ballesta. Sí. Los tipos siempre se me quedan mirando cuando hago la escena. Vete acostumbrante. Vale. Y este se ha quedado atascado en la puerta. Puedo recuperarla. Solo tengo que levantar el ánimo. Eres tú, cariño. Toma. A través de la puerta. Le metió con el gancho a través de la puerta. ¿A qué te referías cuando dijiste que estabas en París? En verdad no era París. Era más... El mundo tal y como lo quería ver. Y supongo que en realidad no era feliz allí. A los de Witt nos habría ido mucho mejor si no hubiéramos tratado de arreglar las cosas. ¿Qué dije? ¿Registrar? Caja de rumores. Mira, el traje de Elizabeth. ¿Cuántas veces le he pedido a Antonio taquillas con cerraduras de verdad? Vuelvo del almuerzo y alguien me ha robado la ropa que me acabo de comprar. Robado. Podría abrir esta cerradura pero salgo al mismo sitio. Con lo cual, pasando. A ver. Muy bien. Bueno, pues esto está todo explorado. No hay nada. Dentro del mundo tampoco. Vale. ¿Solo hay un splizer nada más? Toma. Seca, le he dejado. A ver que tienes. Dinero. ¿Y el birote? Pues no me deja cogerlo. Me deja reutilizarlo a lo mejor una vez o así. No, no. Venga, abramos esto. Tantear un perno azul, abrirá la cerradura y soltará un chivato. Has conseguido un chivato. Asegúrate de llevarlo equipado y disparalo a la ventana de la derecha para atraer a los splizers que tienes por delante. Ah, mira, son distintos tipos de disminución. Chivato. Así soy yo. Sí, pero bien seco. Sí, pero bien seco. Estoy bien seco. No hay nada de otro mundo en chivato. No sé cuántas splizas hay, pero... Vamos a verlo. Uno, dos... ¿Verdad que ha sonado raro? ¿Dónde estás? Vamos a ver si nos acojo. No, no he acabado contigo. Vacío, que en el agua me puede oír. No sé exactamente dónde estás. Te tengo ya. Te tengo, te tengo. He visto por dónde te has ido. Toma. ¿Ha visto eso? No lo ha visto. Vale, vamos a ver. Eh. Bolsa de la compra. Mira, son tranquilizantes. Vale, cañón de mano y uno de tranquilizante. Los chivatos no me parecen nada del otro mundo, ¿eh? Sinceramente. Bueno, vamos al sensor. Pulsar el botón. Diez disparos. Antes podía verlo todo. Cada momento posible. Y ahora... Eres como todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué morí aquí? Si soy como los demás, no puedo ayudar a Sally. Ni siquiera puedo volver al lugar donde estaba. Si me permites la pregunta, cariño, ¿por qué hablas sola? Si hubiera sabido que estabas loca, me habría pensado mejor nuestro acuerdo. Yo cumpliré mi parte. Pero espero que la niña esté como la dejé. No estás en posición de exigir nada, pero te confieso que me gustan las chicas con un punto de descaro. Bueno, amigos, pues me parece un buen punto aquí para dejar el capítulo, ahora que nos ha hecho un punto de control, un auto guardado en el ascensor. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este, bueno, iba a decir estreno, pero no se puede decidir que sea un estreno. Bueno, pues este primer episodio que hemos traído, este primer capítulo, del segundo episodio de Panteón Marino. Que, bueno, ya por sí el primer episodio de Panteón Marino a mí personalmente me gustó mucho. Pero lo mismo o incluso más de este segundo episodio. Nada más, por mi parte, mandaros un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.